Aquí estamos ya en la caminata con las muchachas, miren allá van los chivos y aquí van las bichas. Allá va Wilson y allá va la Gloria. Así le puse. Wilson y Gloria. Gloria me dijiste. No te dije. Esther me dijiste. Por eso le cambié el nombre. Pero le cambié el nombre, chucha. Mira chucha, a mí me vas a respetar. A mí no me trate de chucha ni mala. No me trate de respeto. Allá vino una moto, mira vos. A traer a la señora, a la señora. Ay, tiene quien la venga a traer, señora hermosa. Rosa, qué linda es. Deja de cantar esa canción vos. Solo sé que hay un falto. Están comiendo, piden las comidas. No la tienen porque no van a dar comida. Crebo. Lo tengo que tener en el por uno o en el... Por uno. Hoy por mí, mañana por vos. Hoy por Luis, mañana por André. Porque perra, madre. Ay, se va a dar de la barra. Gaby, comunícate con ellos. Las aves van a comunicar con ellos. Venga, Andrea, comunícate. Aquí no ladras, pero no. Y me muerden. Bien, dicen que Pedro, que el aves no muerden. Aproximadamente son las 9 y 46. Las 9 y 8 de la mañana. Sí, está temprano. Miren las milpitas ahí. Una máquina. ¡Máquina! Ay, me asustaste. Vamos a ver. Señor, que esté una máquina. Señor, que esté una máquina. Pues sí. ¿Dónde está? ¿Rosana? 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 ¿Máquina? Pues sí, una máquina que va para Antonio Abajo. O para el salto. Para el salto. Hagan silencio. ¡Cáguense! ¿A dónde? Le pasamos encima. ¡Uy! ¡Oh! Creo que me mordió. No, está muerto. No, esta no. ¡Bicha, bicha! ¿Qué bono? Ya se mueve. Está dormida. Está dormida. El nervio asiático. Está dormida, bicha. Espérense que está moviendo. Está dormida. Está moviendo encima. Sí. No me queden nervios. Sí, tiene el corazón. No tiene ninguna... Ahí tiene la animalita que acaba. Y esta es la mala. Está haciendo la muerta. Pues madre, vos. ¿Qué? 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 Ya va llorando ya. Cristina, no jodas. Está vivo. Está muerta. Sí, vos. Se le mueve la panza, pero no es para tanto. Quiero llorar. Quiero llorar. Quiero llorar. Que llore. Que llore. Es que por decirme que llore, me dan ganas. Ya va a llorar. Ah. ¿Cómo así, vos? No. 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 Es que cuando me dicen que llore, me dan ganas de llorar. A mí también. Ah, así lo hubiera dicho desde hoy. A ver, ¿quién tiene valor que ella echa en la boca? Ay, guiara. O ponérsela aquí. ¿Quién te cachimbiemos de ti? ¿Quién tiene la verdad de atacarla? Mira, si no hay ojo abierto. No, yo una viva quizás no me la pusiera así como uno que se la pone en el campo. Ay, llegó a ti. Ay. Qué suavecita, eh. Andate. A ver, ¿quién tiene valor que la pongas así? No. Vaya. Dale, bicha. Vuela, valiente. No, 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 no. Vuela. La culebra se ve negra. Ajá, de este lado. Pero hay que checar el latido de corazón a ver si está viva o dormida. Tocarle la puerta. Niña. Niña. Dale respiración de así cua boca. Dale, por favor. Va. De culebra. Dale, Gaby. Ay, bien, ay, llora la chazo. A mí se me hace que chuga, madre. Dale. Pero mirada, no. Pero es que abogada estaba haciendo la culebra. Ah, pues yo toñé. Ah, jajajaja. Póngala, pues. A ver, ¿quién es la valiente? Yo me dan asco. Yo no toque acá. A mí no me dan asco. Yo no tengo el valor. ¿Valiente de qué? Tienen veneno. ¿Veneno de tu pelo? No, no. Esa es ratonera. Es el pelo que va. Va, en el cuero. Es el ratonera, ¿verdad? No, Gaby. No le hagas caso a la Roxana. Es que miren. No, yo creo que no es ratonera. No, no es ratonera. No, no es ratonera. Ponete una hora, pues. En realidad. No, te mire más pendiente. En realidad no sabemos de cuál es eso. Gaby. ¿Tenés palabras o no te repeló? No. ¿Tenés palabras? No, mi hijita. ¿Estáñame tu aso o no estáñame tu aso? No. No, 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 no. No, no estáñame tu aso. No. Acoponétela. No, no. Se quedó pensatela. Con una hoja. Tiene una sonrisa de extremo. Ya, con una hoja. No lo extrañaste la tenés que poner. Con una hoja. No lo extraño, pero no me la pongo. ¿Estraña tu aso o no estáñame tu aso? Vaya, pues, ponete. Ni un paso atrás, dijo Rosario. ¿Por qué tu respuesta siempre no? No, 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 no. ¿Estraña tu aso o no estáñame tu aso? No, no, acoponétela. Yo ni me acuerdo quién es. No, 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 no. Ni me los has conocido. Qué sincero. Vichas los perdió a grande vista. ¿Estáñame tu aso o no estáñame tu aso? Ay, no. A ver, ponete. No. ¡Pero, perro malo! ¡Pero malo! ¿Qué no lo pusieron ustedes? ¡Agua no extraña! ¡Pero malo! 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 Sí, Andrea, apuyando ojos andás. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Dónde? ¡Ay! ¿De la cola? ¿Por dónde sale Rosana? ¡Ay! A ellas no le dan miedo, chau. La venta salió ya. Yo estoy aguantando el visor de por un minuto. ¡Apatate, po! ¡Está morada! ¡Revisemos el ano! ¡Y tiene! ¡Vamos! ¡No tiene! ¡No la movaste! ¡No la movaste! ¡Tiene la vasectomía! ¡No la movaste! ¡No la movaste! La anatomía según creí. ¡Ya se lo vi! ¡Ya le vi la rayita! ¡Ahí la viste! ¡Ahí la tiene! ¡Tiene! ¿Por qué? ¡Es de EVE! ¡Ah! ¡Ese se abre! ¡Ese se abre! ¡Ese se abre! ¡Ese se abre! ¡Miren! ¡No sé si ustedes ya han visto las cagadas de las culebras! ¡Pero sí! ¡Echan unas buenas cagadonas! ¡Sí, horribles! ¡Miren! ¡Aunque no me lo crean ya van a ver! ¡Y les ponen huevos por la boca! ¡Ya van a ver! ¡Miren! ¡Miren! ¡Aún tiembla a ver! ¡Ajá! ¡Por la boca los echan! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ajá! ¡Miren! 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 ¡Está temblando! ¡No ves! ¡No ves! ¡Sí, sí! ¡Y se ve medio! ¡Miren! 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 ¡Espérate! ¡Hay que examinar! ¡Micha, ahora aquí se muere! ¡Oye! ¡No vas a dejar tocar! ¡Marcha, Margarita! ¡Marcha, es que aquí tiene un animalito! ¡Marcha, no seas tan pícara mujer! ¡Marcha! ¡Yo le dije que... ¡Marcha, está vivo! 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 ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Marcha, la muerta de su cuerpo! ¡Marcha, la muerta! ¡Marcha, la muerta! El animalito lo ha de tener vivo, mira, es un grillo, se come los grillos, dale vuelta, no, dale vuelta los culebra, le va a preguntar que clase, por eso no la, casi igual, que te dijo, que clase de culebra es, mira que lo tiene, no sé, no, ya terminé, yo creo que esa más chica no es la sacerdad, y ahí vino una motocicleta, sale un masaje antes de morir, mira, no tengo señal, es que aquí no da señal, no tengo, viste agua la machina, yo tal vez tengo, a mi por aquí me da señal, ya no la es tu, teneme mi chileo, a la saluría, ya vieron que se murió con los ojos, porque con los ojos cerrados, no tengo, si no, si aquí estoy, un poquito más, un poquito más, y llegaba a sus casas, y se dividía, y justo aquí nosotros con Kike encontramos un coral que Kike iba cruzando, que Kike iba cruzando, a mi también, a por aquí vi, a por aquí siempre cruzan, y a las hippies también, y a las hippies están así, y es grueso, si, de verdad eso es, es cierto, aquí se cruzan siempre, es que como aquí es montaña y allá también, este es su hábitat natural, mejor fuéramos picha, en las milpas, en las milpas, y se cerquen, si, o los pot, los pot, los pot, los como se llama, potreros, no tienen que pagar la milsa, con los palos que jugaron a culera, no nos van a andar tocando, por, ay no es la primera que te van a apoyar, por, espera un poco, pero yo no la toqué, yo pensé que la machina andaba, es que pensé yo que esa era, pero no era para acá, vamos a ver si los vemos, si los vemos, así está la calle, ay que terminó que antes de eso, porque, mira, me dan ganas de cerrar los ojos, ah no, no corre, mira Gabi, ya está igual que Gabi, mira como me dejó, mira, me metí al bebé, y me dejaban voladitas de tierra, y atrás también, de verdad, si sube, ah pues allá están los chivos gente, y vamos a regresar en otro video,